Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de aprendizaje. El coro electrónico es un servicio que nos permite comunicarnos con otras personas en cuestión de minutos. Podemos enviar mensajes, documentos y otro tipo de archivos a cualquier lugar del mundo. ¿Qué recomendaciones se deben tener en cuenta al momento de usar nuestro correo electrónico? A continuación te describiremos buenas prácticas al momento de usar este servicio. Debes mantener tu correo electrónico activo y revisarlo de manera frecuente. No abrir o descargar archivos adjuntos provenientes de correos electrónicos desconocidos o con un asunto u origen poco confiable. Incluir un asunto descriptivo del contenido del mensaje. No facilitar datos personales o financieros a correos desconocidos. En el ámbito social tenemos normas de etiqueta. Si estamos en internet debemos hacer uso de las normas de etiqueta. Antes de enviar un mensaje es importante pensar quién lo debe recibir y asegurarnos de que el correo electrónico de esa persona esté escrito de manera adecuada. Intenta que tu mensaje sea lo más breve posible, aunque sin perjudicar con ello su sentido. Escribir todo en mayúsculas se considera gritar y esto dificulta la lectura del correo electrónico que tú vayas a enviar. Se recomienda redactar con una buena ortografía. Te invitamos a hacer uso de estas buenas prácticas al momento de enviar un correo electrónico. Hasta la próxima.